Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Un saludo muy especial y bienvenidos a un nuevo video de su canal Tado Informática. Hoy quiero enseñarles y compartir con ustedes cómo ver los canales de TV o los canales de cable que ofrece la compañía de Claro con su servicio de IPTV desde los dispositivos móviles como puede ser un teléfono celular o desde nuestra laptop. Así que antes de continuar, siempre invitarlos a que se suscriban al canal y recuerden que si los videos les son útiles pueden apoyar dejando su like y compartiendo el video. Bien, como les decía amigos, vamos a ver cómo ver los canales de TV desde cualquier dispositivo como puede ser un teléfono Android, un iPhone, una computadora o incluso desde la TV que ya lo hemos mencionado en otros videos en el canal. En este caso, fíjense bien, si nosotros queremos ver y aprovechar al máximo el servicio que nos ofrece la compañía con el servicio de cable, vamos a utilizar la aplicación de Claro Video o el servicio de Claro Video el cual, como ya les he explicado, es lo que viene instalado normalmente en las cajas de cable. En el caso que lo queremos hacer, vean desde un teléfono celular, vamos a descargar desde la Play Store o desde la App Store la aplicación de Claro Video. En mi caso, observen, voy a acercar por acá el teléfono celular voy a tratar acá de hacer un poco el acercamiento y acá tenemos ya la aplicación descargada entonces, ingresamos y lo primero que nos va a aparecer o que nos va a pedir es que iniciemos sesión con nuestro correo electrónico y la contraseña de Claro Video. Si no la tienen, tienen que solicitarla con el proveedor. En mi caso, después yo ya inicié sesión y observen acá, si nos vamos desplazando, pues nos aparece prácticamente la misma interfaz que vemos en la televisión o cuando estamos conectados a través de la caja de cable. Vale, acá podemos ver, por ejemplo, observen algunos de los canales de televisión por ejemplo, en mi caso quiero poner, digamos, qué sé yo, ESPN, vean, vamos a ver, aprovechando que hoy hay partido de la Champions vamos a ver si están dándolo a través de ESPN 4. Entonces, ingresamos, observen, en este caso la pantalla pues se giró vamos a ponerlo de esta manera, voy a bajar acá un poco y observen, ahí estamos viendo totalmente en vivo la programación. Si damos acá donde dice guía, observen, va a cambiar y voy a buscar, por ejemplo, ESPN normal que es donde están dando el partido de la UEFA Champions League. Vean, le seleccionamos, hacemos clic y ahí está. Observen, ahí se abrió y ya pues ahorita está en el entretiempo, pero acá está jugando el Real Madrid contra el Manchester City. Entonces, también podemos ver los canales de televisión local, observen, voy a abrir acá la guía y nos va a aparecer exactamente el mismo contenido como si lo estamos viendo a través de la televisión. Observen, voy a bajar, perdón, ahí se me fue, seleccioné, vean, otro canal. Vuelvo a la guía. Observen, ahí estamos viendo, ahí nos aparece la hora, los canales. Está, vamos a ver, quiero poner un canal nacional de acá de El Salvador. Observen, por ejemplo, voy a poner canal 4, acá está. Observen canal 4 de acá de El Salvador. Y ahí lo estamos viendo. Observen, esto está totalmente en vivo. Entonces, voy a dejarlo por acá a un lado, vean, el teléfono celular. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero desde nuestra computadora. Para ello, solamente vamos a abrir nuestro navegador y en Google vamos a escribir, por ejemplo, Claro Video. Claro Video, ahí está. Damos Enter y vamos a ingresar normalmente en la primera opción que nos aparece. Acá, observen, vamos a iniciar sesión siempre, siempre con nuestro correo electrónico y la contraseña para poder ingresar. Así que voy a dar clic acá donde dice iniciar sesión. Observen, voy a colocar mi correo, así que voy a ponerle pausa. Y luego vamos a escribir la contraseña. Una vez hecho eso, vamos a presionar donde dice siguiente. Y automáticamente, pues vamos a ingresar a la plataforma y nos van a aparecer exactamente similar como lo veíamos acá, solo que con una pantalla más pequeña tenemos el mismo contenido acá en la PC. Entonces, observen, podemos ingresar, perdón, a lo que es el catálogo de películas y también vamos a tener los canales de TV. Así que observen, yo insisto, voy a volver a entrar, por ejemplo, a otro canal. Qué sé yo. Vamos a buscar Cartoon Network, por ejemplo. Vean, ahí está cargando. Observen, estamos viendo todo el contenido totalmente en vivo, como si lo estuviéramos viendo, repito, en la televisión. Así que espero esta opción les funcione. Si nosotros ya tenemos el servicio de Claro y PTV, es bueno sacarle provecho cuando, por ejemplo, hay una transmisión de algún evento deportivo y no tener que estar buscando en internet páginas que probablemente en ocasiones tienen virus o que tienden a trabarse, a caerse la señal, etc. Así que espero este video les sirva y cualquier duda o comentario no duden en dejarlo. Nos vemos. Hasta la próxima.